La alimentación es reconocida como un derecho humano básico, pero para que todas las personas lo disfruten, tenemos que crear las condiciones de la seguridad alimentaria, es decir, que haya disponibilidad de alimentos, estabilidad en la oferta, precios asequibles y que los productos sean sanos y nutritivos. La inesperada pandemia de la COVID-19 ha causado serios daños a las economías que solo pueden ser subsanados con políticas públicas eficientes y solidarias. Nuestro gobierno ha adoptado importantes medidas para conjurar esos efectos adversos y ya en agosto pasado destinó más de 86 millones de dólares al crédito agrícola a tasa cero. Inició junto a la FAO un proyecto para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el suroeste y aumentó la asistencia técnica a los agricultores. Son medidas que benefician a toda la población, pero también tomó en beneficio particular de las mujeres por el papel que ellas, nosotras, jugamos en la seguridad alimentaria. En septiembre, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola crearon un fondo de garantía para financiar sin intereses a las pequeñas y medianas productoras y a jóvenes emprendedores. En la ciudad donde las mujeres somos responsables de la alimentación familiar, el Instituto de Estabilización de Precios y el Ministerio de Agricultura venden a bajo costo los productos de la canasta básica. Otra iniciativa es la entrega de raciones fortificadas a niños menores de 5 años, embarazadas y adultos mayores, realizado por el Servicio Nacional de Salud, el programa Progresando con Solidaridad y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La decisión de nuestro gobierno es continuar ampliando sus políticas públicas en favor de la población, que incluyan la seguridad alimentaria, por lo que el 2021, declarado Año Internacional de Frutas y Verduras por la FAO, será una magnífica ocasión para unir esfuerzos en la promoción de una dieta balanceada que incluya más alimentos frescos producidos en nuestros campos. Como dice el lema de la FAO para el Día Mundial de la Alimentación, nuestras acciones son nuestro futuro. Aprovecho la oportunidad que me brinda la celebración de su 75 aniversario para en nombre del pueblo dominicano y en el mío propio felicitar a la FAO y saludar sus esfuerzos por hacer del mundo un mejor lugar para vivir.